Depende completamente del tipo de raíz que tengas. Sancho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Originalmente, los humanos fueron creados a la imagen de Dios. Gracias por ver el video. La raíz es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Amen? 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 Salió de la palabra de Dios. ¿Amen? 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 ¿Qué pasa? A partir de este momento surgen seis frutos infelices. Debes cambiar las raíces. Jesucristo vino a cambiar esta raíz. Tienes que cambiar la raíz para hacerlo. ¿Cómo cambiar las raíces? Solo Cristo. ¿Amen? Cristo. ¿Amen? Digo, a tu vivir, 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 a tu vivir. Para cambiar esto, Cristo vino con tres nombres. ¿Amen? Sí, bien. ¿Tienes tres? Un hilo. ¿Amen? Un hilo. ¿Amen? ¿Cuáles son los tres nombres? ¿Cuáles son los tres nombres para los ungidos? Jesús. ¿Verdadero rey? ¿Verdadero rey? ¿Verdadero? ¿Verdadero rey? 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 Mateo, una y diecisiete de la madrugada. Madrugada. Mateo, una y diecisiete. Que todas las generaciones desde Abram hasta David son catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo catorce. Amen. Si. Para mostrar lo que hicieron los ungidos, Dios les mostró a través de cuarenta y dos generaciones. Amén. Václate. 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 ¿Václate. Václate. 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 ¡Václate. Václate. 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 ¿Ok? Amen. Desde la época de Abraham. Hasta David son catorce. Catorce. David, el rey, hasta Babilonia. David, el rey, hasta Babilonia. Catorce generaciones desde David hasta el momento del traslado a Babilonia. Catorce generaciones desde que se mudaron a Babilonia hasta Cristo nació. Dios es exactamente catorce generaciones, catorce generaciones y catorce generaciones. En el caso de la historia humana no sería posible hacer el trabajo cortando la gula exactamente así. Catorce. Catorce. David, Babilonia. Catorce. Babilonia, Cristo. Catorce. 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 Babilonia, Cristo. Catorce. Se dijo que Cristo vendría como rey a esta tierra y establecería su propio reino. Es liberar a tu pueblo elegido del poder de Satanás y descansar. Le está liberando a su pueblo escogido del poder de Satanás. Amén. Vino como sacerdote. Tomó la cruz y resolvió por completo nuestro problema del pecado. Amén. Vino como profeta y abrió el camino para que las personas que han dejado a Dios se encuentren con Dios. Amén. Juan. Juan tres en ocho. Juan tres ocho. Juan tres ocho. El que practica el pecado es del diablo es del diablo porque el diablo peca desde el principio para eso apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo el hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo ¿Amén? ¿Amén? 10 45 porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ¿Amén? 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 Hebreos 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 7.15 de la mañana y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquiseded se levanta un sacerdote del estricto Cristo vino a esta tierra y asumió el ministerio sacerdotal abolió el sacrificio diario y ofreció su cuerpo de una vez para resolver completamente el problema de nuestros pecados salvó a mucha gente ¿qué significa Jesús? Jesús ¿qué significa Jesús? ¿qué significa Jesús? Jesús es el Salvador Jesús, Jesús este es su pueblo Él quiere perdonar los pecados de su pueblo quiere perdonar los pecados de su pueblo es su tours de su pueblo de su pueblo de su pueblo de su pueblo de su nombre es Jesús ¿qué significa Jesús? Su pueblo de nuestros pecados. Quien salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino y resolvió completamente nuestro problema del pecado. Vino como profeta. Jesús les dijo, o Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. 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 Entonces, no termina con creer, sino que debes ser recibido dentro de mí. Si crees sin recibirlo, esa es tu vida religiosa. Si crees sin recibirlo, esa es tu vida religiosa. Amén. 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 es bueno pero no funciona si no se prende muy bien vamos a hacer la oración de aceptación del Señor Jesús el nuestro ¿están listos? Romanos capítulo 10 verso 9 al 10 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos seré salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación así es que vamos a orar todos por favor soy un pecador confieso que nunca puedo ser salvo sin Cristo entonces acepto a Jesucristo en mi corazón quien vino como verdadero profeta para abrir el camino y encontrarme con Dios como verdadero Rey para librarme de la madre de Satanás quien me engañó y me escarizó como verdadero sacerdote resolvió todos los problemas de mis pecados ahora soy un hijo de Dios creo en la herencia del reino de Dios y oro en el nombre de Jesucristo amén amén gloria a Dios un aplauso para el Señor Juan 1 y 12 de la madrugada Juan 1 y 12 de la madrugada más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad por ser hechos hijos de Dios amén 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 Jesús no miente amén amén Jesús no miente amén No hablas el vano. Amén. Aceptación. Amén. Debo llevarlo dentro de mí. Amén. Sí, amén. ¿Y Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Dios. ¿Ok? Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Amén. Jesús es Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu Santo. Amén. 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 El Dios que me dejó está volviendo a mí. Amén. 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 Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. 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 El movimiento del Evangelio debe ser seguido por el movimiento de recepción. He creído en Jesús durante décadas pero nunca he recibido a Jesús. Ni siquiera sé por qué creo en Jesús. Los problemas de los santos no se resuelven en absoluto. Solo están escuchando los sermones. ¿Entendés? Sí, sí. Cristo es la imagen del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cristo es la imagen del Dios. Amén. 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 ¿Podemos ver el Evangelio? El Evangelio restaura toda nuestra originalidad. El Evangelio restaura toda nuestra originalidad. El Evangelio restaura el día original y resuelve los problemas espirituales humanos. El Evangelio restaura el Evangelio restaura toda nuestra originalidad. El Evangelio es restaurar el yo original. El Evangelio restaura el Evangelio restaura el Evangelio restaura la humanidad. El Evangelio es la solución completa a los tres problemas espirituales del hombre. El Evangelio restaura el Evangelio restaura la humanidad. ¿Amen? 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 ¿Resuelve? ¿Enger? ¿Enger? ¿Resuelve? ¿Resuelve? ¿Queda? Recuperación. 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 ¿Amen? ¿Amen? Evangelio, ¿ok? Esta es la respuesta humana. Esta respuesta resolvió todos estos problemas para mi. ¿Amen? ¿Amen? Entendimiento, la respuesta me restauró por completo. ¿Amen? ¿Verdad? Sí. El Evangelio me ha recreado. Recreación. ¿Verdad? Recreación. El Evangelio es para restaurarme a la imagen de Dios. No predique un buen sermón. Pase este mensaje a los santos y deje que todos los santos tengan este mensaje y busquen al pueblo escogido de Dios que está escondido en el mundo. Amén. ¿Entendés? Amén. En el momento del éxodo. Moisés se lo dejó claro a sus dos hermanos. Moisés habló a las cartas. Moisés se lo dejó claro a los jefes de las tribus. Tumba la sangre de las ovejas en el marco de la puerta. Puerta, ¿ok? Sangre. ¿Entendés? Sí. Todos. Amén. Amén. ¿Qué es lo que se puede hacer? Dijo a tu gente que predicara un buen sermón, sino que pusiera sangre de oveja en los marcos de las puertas. Debemos hacer la voluntad de Dios. No se deje engañar pensando que los pastores deben predicar buenos sermones. No hay sangre de Cristo en los corazones de los santos. Tienes que solucionar el problema y restaurar el original. Debes saber. Amén. Amén. Si aceptas a este Jesucristo en ti, recibirás siete bendiciones. Amén. 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 ¿Qué pasa si las raíces cambian? Amén. Amén. También son diferentes. Si las raíces cambian, el pastor saldrá y les dirá cómo cambian los frutos.